Hola, hoy voy a abrir el segundo blister que contiene 10 sobres y que cuesta 6 euros, de la liga este. Empecemos. Los sobres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Empecemos. El primer sobre. El escudo de los Asuna y su entrenador, José Luis Mendilíbar, Rubén Pardo, Nihon, el escudo del Rayo y Paco Gémez, el escudo del Valladolid y Juan Ignacio Martínez y Pellegrin. Vamos con el segundo sobre. El escudo de la Real Sociedad y su entrenador, Castro, Mainz, el escudo del Sevilla y su entrenador, Juan Emery, el escudo del Deportivo, Árabes y el Alcorcón y Mantecón. Bueno, variamos con el tercero. A ver si nos toca algún equipazo. El escudo del Valencia y su entrenador, Jukic, Víctor Sánchez, Juanma Ortiz, Barragán, el escudo del Deportivo y el Ibar y Pelayo. Sin equipazo todavía. Vayamos con el cuarto. Víctor Ruiz, Fuentes, Brahimi, Ricardo Costa, el escudo del Jaén y Las Palmas y Palanca. A ver si nos toca algún equipazo. No nos ha tocado todavía. Maciu, Abraham, Torje, el equipazo del Valencia, el escudo del Mallorca y el Mirandés y Carles Gil. No entiendo por qué todos los últimos cromos son del Elche. Vamos con otro. Otro equipazo. El del Málaga. Estuani, el Arabi, Ramí, Sastre y otra vez otro del Elche, Corominas. Quedan cuatro. Cisoco, Moyá, Bonanote, Banega, Álvaro Rubio y Casillas. A ver si nos toca algún equipazo que no tenga. Porque al momento los tengo. Canales, Torres, Lel, Bernard, el equipazo del Sevilla, ese creo que no el tengo. Y Matión. Vamos, quedan dos. Guardado. Rafa, el equipazo del Getafe, Fegouli, Rama y Héctor More. De momento cuatro equipazos en nueve sobres. Vayamos al último. Nelson Valdez, Xavi Torres, Godín, Soldado, Oscar y Capdevil. Bueno, gracias por ver el vídeo. Espero no se vio siempre. Adiós.